No es normal, no, cada noche que me llames Diciendo que estás con él Que mi cama sigue sola Y tu amor a mí me sigue siendo fiel No es normal, no, que tú llores Por las noches para que no te escuchen Si todo está mal, no hay razones Que me extrañes cuando vuelve a amanecer Yo no, yo no, yo no, yo no Quiero verte mal, tenemos que hablar Voy a recuperarte Yo no, yo no, yo no, yo no Nunca supe jugar, siempre me fue fatal Podía reivindicarme Voy a ser una fortuna Y un viajecito a la luna Nunca cae mal Yo te quiero llevar sin razón alguna Yo quiero verte, mamita, yo Yo me amé a que estás con tu novio Tienes que tratas mal, que pierdes adiós Para eso es tú y yo que haces con otros Me pones celuces y salgo Por ti perdí la cuenta de cuánto Dólar en el banco Que estamos esa noche en el mar Champagne, humo y gramo, no tanto Te fuiste sin despedirme, a mí me dolió tanto Y ahora está tan leve y solo tengo fotos Yo no soy perfecto, tengo el corazón roto Y yo sé que puedo hacerte bien Y tú tal vez cambies también Porque sigues con él, siempre te va a doler No es normal, no, cada noche Que me llames diciendo que estás con él Que en mi cama sigue sola Y tu amor a mí me sigue siendo fiel No es normal, no, que tú llores Por las noches para que no te escuchen Si todo está mal, no hay razones Que me extrañes cuando vuelva a amanecer Yo no, yo no, yo no, yo no Quiero verte mal, tenemos que hablar Voy a recuperarte Yo no, yo no, yo no, yo no Nunca supe jugar, siempre me fue fatal Voy a reivindicarme